Miércoles 1º de Septiembre del Tiempo Ordinario Jesús nos cura de cuerpo y alma En este día, el Evangelio de Lucas nos presenta la acción benéfica de Jesús a favor de tantos enfermos que le son presentados, incluidos los atormentados por espíritus malévolos. Hoy Jesús se nos presenta como taumaturgo, como el sanador de cuerpo y alma. Escuchemos las lecturas de este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Señor Dios, que en tu inefable providencia te dignaste elegir a San José como esposo de la Santísima Madre de tu Hijo, concédenos que merezcamos tener como intercesor en el cielo a quien veneramos como protector en la tierra. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Primera lectura De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 1, de los versículos 1 al 8. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, y Timoteo, nuestro hermano, les deseamos la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, a ustedes, los hermanos santos y fieles de Cristo que viven en Colosas. En todo momento damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, y oramos por ustedes, pues hemos tenido noticias de su fe en Jesucristo y del amor que tienen a todos los hermanos. A esto los anima la esperanza de lo que Dios les tiene reservado en el cielo. De esta esperanza, oyeron hablar cuando se les predicó el Evangelio de la Verdad. Evangelio que está dando fruto creciente en todo el mundo, igual que entre ustedes, desde el día en que lo escucharon y tuvieron conocimiento verdadero del don gratuito de Dios. Así lo aprendieron de Pafras, que ha trabajado con ustedes y que es un fiel servidor de Jesucristo. Él fue quien nos informó acerca del amor que el Espíritu Santo ha encendido en ustedes. Palabra de Dios Te alabamos, Señor. Del Salmo 51 respondemos Confío para siempre en el amor de Dios. Como verde olivo en la casa del Señor, confío para siempre en el amor de Dios. ¿Todos? Confío para siempre en el amor de Dios. Siempre te daré gracias, Señor, por lo que has hecho conmigo. Delante de tus fieles proclamaré todo lo bueno que tú eres. ¿Todos? Confío para siempre en el amor de Dios. Aclamación antes del Evangelio El Señor me ha enviado para llevar a los pobres la buena nueva y anunciar la liberación a los cautivos. En aquel tiempo, Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. Jesús, de pie junto a ella, mandó con energía la fiebre y la fiebre desapareció. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Al meterse el sol, todos los que tenían enfermos se los llevaron a Jesús y Él, imponiendo las manos sobre cada uno, los fue curando de sus enfermedades. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban, Tú eres el Hijo de Dios. Pero Él les ordenaba enérgicamente que se callaran, porque sabían que Él era el Mesías. Al día siguiente, se fue a un lugar solitario y la gente lo andaba buscando. Cuando lo encontraron, quisieron retenerlo para que no se alejara de ellos. Pero Él les dijo, También tengo que anunciarles el reino de Dios a las otras ciudades, pues para eso he venido. Y se fue a predicar en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditación en torno al Evangelio. El primer párrafo del Evangelio de este día marca tres hechos importantes en la experiencia evangélica. El primero es que algunas personas intercedieron ante Jesús por la suegra de Simón. La suegra de Simón, que nosotros conocemos como Pedro, tenía una fiebre tremenda. Lo importante es que el Espíritu de Dios, dado que no duerme y trabaja con intensidad, sanó a la suegra de Simón. El gesto importante que debemos rescatar en este acontecimiento es que la enferma, la suegra de Simón, una vez recuperada, una vez que se sintió bien, se levantó enseguida y se puso a servir a Jesús y a sus acompañantes. ¿Qué mejor manera de agradecer los dones de Dios que revirtiendo el don recibido en servicio? Otro hecho importante en el acontecimiento evangélico es que Jesús no solamente sana a enfermos, sino que expulsa demonios, y son los demonios quienes dan reconocimiento de su autoridad como Mesías. Esto es importante, porque, si los demonios tienen la capacidad de reconocer a Jesús como aquella autoridad sobre la cual no hay poder, cuanto más nosotros hemos de reconocerlo no solamente como sanador, sino como autoridad y dador de vida. En síntesis, hoy el evangelista Lucas nos presenta a Jesús como taumaturgo, como aquel que sana de cuerpo y alma a los necesitados, y aún más, lo presenta como aquella autoridad que tiene poder incluso de expulsar demonios. Jesús es, pues, aquella máxima autoridad en la cual debemos creer. Él tiene la capacidad de someter al mal y Él tiene la capacidad de entregarnos a todos la felicidad plena. Soy el Padre Rafa, recibe mis bendiciones y te espero en la próxima entrega. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!